Mi nombre es Hayat Mohamed. Lo que más me ha gustado de este taller ha sido el momento cámara, el momento audio, el momento visión. Es lo que me ha hecho más de reír. ¿Qué es lo que has aprendido? He aprendido mucho a soltar lo que conozco y no sabía más o menos cómo contarlo, ni qué es lo que se dedicaba a hacer el curso y el utilizar la cámara. ¡Qué flipado en colores! O sea, he utilizado una cámara, he enfocado, he sacado brillo, he acercado, he alejado un zoom. También os tengo que decir que tenéis que entrar en proyectohogar.es, que ahí es donde os podéis formar gratuitamente muchos tipos de cursos, donde te pueden orientar, ayudar en la búsqueda de trabajo, en la ayuda de cursos. Y lo mejor de todo esto es que es gratis. Así que darle al Me Gusta en el Facebook, proyecto Hogar Palma Palmilla. ¡Oh, pues de nada, yo encantada!